Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Secretos de Celebridades. Para Rafa Nadal, Australia siempre será importante ya que es el país que lo ha visto hacer historia al convertirse en el primer tenista masculino en lograr 21 grandes slams. Aunque en su última victoria en la pista Rod Laver Arena tan solo pudo acompañarle su padre, todos sus familiares y amigos estuvieron a su lado a través de la distancia. El deportista explicaba en El Mundo que considera que el éxito no es la victoria sino todo lo que has peleado por ganar, y lo cierto es que en la inmensa parte de su entrenamientos y sus partidos si ha tenido la fortuna de contar con pilares fundamentales como su mujer o su hermana. Precisamente Mary Perelló y Maribel Nadal han recordado como fue su última visita al país de Oceanía en el que el Manacoría ha agrandado su leyenda. La hermana menor del tenista, con la que se lleva dos años, ha abierto su álbum personal para compartir detalles del viaje que hicieron a Australia hace justo dos años para animar al tenista, que entonces no llegó a la final sino que se quedó en cuartos tras jugar contra Dominique Thiem. Además de estar presentes en la competición, Mary Perelló y ella también aprovecharon para recorrer algunos de los lugares más emblemáticos del país como la Great Ocean Road, que forma parte del patrimonio nacional. Las dos, en compañía de otra persona de su entorno llamada Claudia Nadal posan en una de las cascadas que forman parte de este recorrido ubicado en la costa sureste. Para resumir el viaje familiar también ha mostrado Maribel otras imágenes de la playa, de la ciudad y, por supuesto, de la pista de tenis. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.